Te voy a presentar una rutina de ejercicios eficaz diseñada específicamente para mujeres en la menopausia. Mantener un estilo de vida saludable durante esta fase es fundamental, y el ejercicio puede marcar una gran diferencia en su bienestar general. Hola. Antes de comenzar, si tienes alguna pregunta o te gustaría un tema la cual hablaré en especial, déjame saber en los comentarios. Empecemos. La menopausia puede venir acompañada de una serie de síntomas incómodos, como sofocos, cambios de humor y aumento de peso. Sin embargo, el ejercicio regular puede ayudar a aliviar estos problemas, mejorando tanto la salud física como mental. Entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es crucial para las mujeres en la menopausia porque ayuda a combatir la pérdida de masa muscular y mejora la salud ósea, lo que es vital para prevenir la osteoporosis. Ejercicios recomendados. Sentadillas. Fortalece las piernas y el cor. Peso muerto. Excelente para fortalecer la espalda baja y los glúteos. Prensa de pecho. Fortalece los músculos del pecho y los brazos. Elevación de talones. Ayuda a fortalecer los músculos de la pantorrilla. Yoga. El yoga no solo mejora la flexibilidad, sino que también es una herramienta poderosa para reducir el estrés, equilibrar el estado de ánimo y mejorar la calidad del sueño. Todos aspectos importantes durante la menopausia. Poses recomendadas. Postura del niño. Relaja el cuerpo y reduce el estrés. Perro boca abajo. Estira y fortalece todo el cuerpo. Postura del guerrero. Fortalece las piernas y mejora el equilibrio. Postura del cadáver. Promueve la relajación profunda y la meditación. Cardio. El ejercicio cardiovascular es esencial para mantener un peso saludable y mejorar la salud cardiovascular. También puede ayudar a reducir la intensidad de los sofocos y mejorar el estado de ánimo. Actividades recomendadas. Caminata rápida. Una opción de bajo impacto que mejora la resistencia y la salud cardiovascular. Ciclismo. Excelente para las articulaciones y una gran forma de ejercicio cardiovascular. Baile. Una forma divertida de hacer cardio. Mejorar el estado de ánimo y mantenerse activo. Nadar. Ideal para aquellos que buscan un ejercicio de bajo impacto que sea fácil para las articulaciones. Combinación de ejercicios. Rutina equilibrada. Es importante combinar estos tipos de ejercicios para obtener los máximos beneficios. Una rutina semanal podría incluir. Dos días de entrenamiento de fuerza. Dos días de yoga. Tres días de cardio. Consejos adicionales. Escuchar al cuerpo. Es crucial adaptar la intensidad y la duración del ejercicio según las necesidades y capacidades personales. La menopausia afecta a cada mujer de manera diferente. Por lo que es importante ser consciente de cómo se siente el cuerpo durante y después del ejercicio. Hidratación y nutrición. Mantenerse hidratada y seguir una dieta equilibrada también es fundamental para apoyar la actividad física y el bienestar general durante la menopausia. Apoyo social. Participar en clases grupales o hacer ejercicio con amigos puede aumentar la motivación y proporcionar un sistema de apoyo adicional. Importancia de la constancia. Beneficios a largo plazo. La constancia en la rutina de ejercicios es crucial para ver resultados significativos. A lo largo del tiempo, el ejercicio regular puede ayudar a Reducir la frecuencia e intensidad de los sofocos. El ejercicio puede ayudar a regular la temperatura corporal y reducir la incidencia de sofocos. Mejorar el estado de ánimo. La actividad física libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que pueden ayudar a combatir la depresión y la ansiedad comúnmente asociadas con la menopausia. Fortalecer los huesos y músculos. Mantener la densidad ósea y la masa muscular es vital para prevenir condiciones como la osteoporosis y la sarcopenia. Moderación en las rutinas. Prevención de lesiones. Es fundamental encontrar un equilibrio adecuado para evitar el sobreentrenamiento y las lesiones. La moderación asegura que el cuerpo tenga tiempo para recuperarse y adaptarse a las nuevas demandas físicas. Descanso y recuperación. Incorporar días de descanso en la rutina para permitir la recuperación muscular y evitar el agotamiento. Ejercicios de bajo impacto. Alternar ejercicios de alta intensidad con actividades de bajo impacto para reducir la presión sobre las articulaciones y prevenir lesiones. Bienestar general. Mejora de la calidad de vida. Más allá de los beneficios físicos, el ejercicio durante la menopausia puede contribuir significativamente al bienestar general. Mejor sueño. El ejercicio regular puede mejorar la calidad del sueño, lo cual es especialmente importante ya que muchas mujeres experimentan insomnio durante la menopausia. Salud mental. La actividad física puede proporcionar una sensación de logro y mejorar la autoestima, lo que es vital durante una etapa de tantos cambios. Conexiones sociales. Participar en clases de ejercicio grupales o clubes deportivos puede proporcionar una red de apoyo social, lo que también mejora la salud mental y emocional. En resumen, la clave del éxito en el manejo de los síntomas de la menopausia a través del ejercicio radica en la constancia y la moderación. Mantener una rutina regular y adaptada a las necesidades individuales no solo mejorará la salud física, sino también el bienestar mental y emocional. Gracias por verme, nos vemos en la próxima.